Ahora compadre vamos a seguir avanzando con más de los temas De los corridos perrones, hasta mi copa Sierra que se llama el pariente O para betos saludazos, dice más o menos, hay así La cachucha personalizada, por supuesto a raíz de la mirada De baqueta que se arroguarache, y un dieciocho pa' que me borrache Mucha gente me dice pariente, pero pa' en caliente, yo le digo palma Puerto Rico, de finas personas, y a Brasil voy a ver a mi Nargona Después sumo un poquito de mi persona, en mi lenguaje manejo cuatro idiomas Y de mi las no restan tres, pariente y llato, sabe que estoy ancien Y a veces me ven placerán, en mi macera tiran Si es que no traigo el rojo, me dezo un taco A mí me gusta el Mercedes, a me quegui que las puede O me voy pa' Mazatán, en el rey será pasión Que me traigan a tocar dueto, pariente, cante mi canción si se puede Mi gente siempre ha sido bien leña, yo por ello me callo la leña Soy derecho que ande en los huecos, la vida buenas cosas te enseña Y su tía se ocupa ya de verdad, ahí traigo mi escuadra, cancha de madera A veces me ven paseando, en mi macera tiran Si es que no traigo el rojo, me dezo un taco A mí me gusta el Mercedes, a me que bien que las puede O me voy pa' Mazatán, en el rey será pasión Que se traigan a tocar dueto, pariente, cante mi canción si se puede Ahí quedamos, se llama el pariente, compadre de los corridos, saludos Dice más o menos, váyanse Música Felicita, nacida en la noche buena, qué bonito para Dios que tú Los que tienen esa morena, yo quisiera merecerlo Para quedarme con ellos Música Oscurece y amanece, para mí es puro martirio Esos ojos que tú tienes, yo los quiero con delirio Por esa boquita tuya, a los vicios yo me tiro Música Ya salieron los cabritos, el carro y sus cuatro estrellas Esa estalla que la guía, para empezar a quererte Y esa estrella nos alumbra, para empezar a quererte Música Que bonita nochecita, nacida en la noche buena Qué bonito, verde ojito, los que tienen esa morena Yo quisiera merecerlo Para quedarme con ellos Música Orale pues, continuamos De los corridos nuevecitos, vamos José José Bendaño, continuamos Dice más o menos, ahí sí compadre, ¡vámonos! Música José Bendaño, me dice en el chiquilín De una familia muy grande, ahí viene mi porvenir Con mis primos y hermanos, logramos sobresalir Música Soy el tres, por mi clave, mi hermano Diego es el diez Con grandes composiciones, siempre nos va a sorprender Con nosotros ni se diga, saben que estamos al cien Música Fui buscado por la DEA, en los Estados Unidos Me rezo a mí, no me asusta, peores hemos salido Pero nunca hay que confiarnos, hay que estar muy prevenido Música Con Pameño y Santiago, dos compadres de nivel Sin faltar mi primo junior, ya saben lo que hay que hacer Somos gente sineroense, quiero que lo sepan bien Música Con mis botas y sombrón, es como me gusta andar Mi pistola diamantada, en el cinto ha de brillar Bailando con bellas damas, seguido me han de mirar Música Bailando los caballos, festejando el año nuevo Que siga la matadando Música Como un tipo de tren, llego a darme un tiempo Se llama como un tipo tren, corrido los trebles Dice Como un tipo tren, llego a dar repangando Empiezo de abajo, pero va escalando El tipo se ve, que es de cuidado Reguarda la plaza, todo controlado Ahí donde lo ve Cuenta con respaldo Música Le boto en rebón, a la santa muerte Pues ante las calles, sale de repente Tranquilo el sabor, de mi componente Coloma, se doy al cerebro, me activo Para navajar Música Si ya ni estén calientes Música Quitón, si lo ven, porque anda calmado Respiren tranquilos, si están de su lado Se quita el estrés, anda relajado Con un buen cigarro, se viaja, lo extraño Pero a su labor Música Nunca descuidado Recuerda el viejón, a sus amistades Cuando era lo que era vegano en el real Se puso a pensar, salir adelante Se puso una meta, ya no hay quien lo pare Cuál es la razón Música Le gusta el desmadre Música Le gusta el avión, de sus vitaminas Le pone alerta las buenas medicinas Una y otra vez, se alumbra la vida Lo que está de moda, eso sí que lo anima No cualquier cabrón Música Eso no domina Música Siempre estoy al cien Equipo y amigos Pero si te enlista eres mi enemigo El tipo se va Se eleva el llamado Informa a los radios que se pongan en tiro No hay que descuidar Y ton si lo ha visto Música 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 De plano es por demás un sacrificio Música Contigo ni se puede hablar de paz Música Tratando de evitar las distracciones Música 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 Dejé que te votaras en tu mayo Música 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 Presumense poder comerte al mundo Música Que lejos te me fuiste sin control Música Música Por más que quiero ya no te soporto Música Estoy hasta el copete se acabo Música Música Te aplacazo te doy de puñetazo Música Es hora que te bajes del avión Música Música Te aplacazo te aplaco cariñito Música Te guste o no me vas a obedecer Música Y es hora que respete mis gemelos Música Y es hora que en carril le vi tu tres Música Si no te gusta no me importa mucho Música Al fin que nada tengo que perder Música 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 Repartes por montones tonterías De ti no se oye un comentario bien Música Por todo que aceleras y me gritas Música Te luce no te importa quien este Música Pero te advierto que hoy en adelante Música Nada de rinche vale un putapie Música Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como quisieras poder vivir sin agua, me encantaría robar tu corazón. Como quisieras poder vivir sin aire, como quisieras llamar mi afición. Como quisieras poder vivir sin aire, como quisieras llamar mi afición. Como quisieras poder vivir sin aire, tenemos el repertorio de covers bonitos, románticos. A la gente por ahí, a la gente violadora, aquí andamos arriba de cumbia, los tres plebes. El machipón, el machipón dice 1, 2, 3, 4. Yo salí de Guatemala, y caí en Guatepeor. Cuando me cansé contigo, ese fue mi gran error. Un mudo cantaba un día, un sordo atento escuchaba. Mientras un manco aplodía, un ciego lo contemplaba. ¡Ay, chipón, chipón! ¡Dónde! ¡Vale, vale, vale! Fueco eres aquí el señor Aunque lo vean con muletas Solo porque si prendan Es que el zapato no le aprieta Ay chipón, chipón, chipón Ay chipón, chipón A mí me dicen el tonto El tonto de este lugar Todos viven trabajando Y yo vivo sin trabajar Ay chipón, chipón Chibón, chipón, ay chipón Chibón, chipón, ay chipón Chibón, chipón, ay chipón Chibón, chipón Coro, esperanza, compañero Continuamos en el ritmo de cumbia Para la gente por ahí Para la gente que está bailando Como a Cristian Vamos por azul Ya me voy a caer Para la gente que está bailando Para la gente que está bailando Para la gente que está bailando Para ella se le veía, para ella se le veía que traje de la dea Que traje de la dea La madre de Perru Obs raj Cuídate que te busco, cuídate que te busco La madre de tu cabería, la madre de87 La estrella, tan bonita que venía, tan verde como es ella, pero yo se le veía, pero yo se le veía que se trae que no era de ella, que se trae que no era de ella. ¡Los tiramos! ¡Los tiramos a la nena de Colombia! Se llama la niña bonita, un, dos, tres. ¡Los tiramos! 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 Los números están fuertes, por todos es muy sabido, las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos. Te me enteró un asandante de rancho Las Colorado, tu área a la sernia, el entante de sándala, hay ropa pagalado, que siempre bajaba el agua. Tenían fama de asesino, era valiente y astuto. Cuando bajaban los cuernos, a todos causaba susto, porque tenían la costumbre de matarnos más por gusto. En suerte igual mata burras, siempre andaban con de metro. Como era antes su confianza, sabían muy bien sus secretos, también conocían el campo donde enterraba a los muertos. Tenía una pata de palo, tenía una mandoriciada. Le faltaban los tres dedos, pero cuando disparaba, era tan bueno tirado, que a blanco nunca derraba. Pero un día que bajó el pueblo, iba a ver a su adorada. De una cerca le tiraron, matándolo por la espalda. También murió su caballo, perforado por la bala. Música 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 Como soy gente de rancho, tengo mis modales, para saber tratarle. Tengo muy buenos amigos, como hay enemigos, que quieren bajarme. Música 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 Gracias por ver el video